Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir al mundo nuevo Yo creo que podemos ver el de nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!